En el siguiente video voy a estar mostrando la función de Timers, la instrucción Timer, temporizadores dentro de los modelos DBP de los PLCs marca Delta. Y vamos a ver los tipos de timers que hay, también vamos a utilizarlos dentro de un Function Plug. Entonces vamos a empezar abriendo ISPSoft, entonces aquí ya tengo hecho el programa y ahorita te voy a explicar cómo trabaja. En el primer network estoy utilizando M1072 para activar los timers, entonces la memoria M1072, ese tipo de memoria, cuando tu procesador está en Run, M1072 va a quedar activada. Entonces siempre que pongas tu PLC en Run, este va a estar activado. Y lo puedes utilizar también tú en tus prácticas. Entonces básicamente cuando el PLC está en Run, tenemos tres tipos de timers. Timers que trabajan a 100 milisegundos, timers que trabajan a 10 milisegundos y timers que trabajan a 1 milisegundo. Entonces básicamente yo le estoy diciendo aquí que el timer que vamos a estar utilizando es T0. Entonces cuando T0 llegue a 200 y aquí T0 trabaja a 100 milisegundos. Entonces aquí estamos hablando de 20 segundos. Entonces cuando T0 llegue a 20 segundos, se va a activar el T0. También cuando T200, T200 trabaja a 10 milisegundos. Entonces nuevamente cuando llegue a, estamos utilizando el valor de 2000. Cuando llegue nuevamente a 20 segundos, T200 se va a activar. Y T127 trabaja a 1 milisegundo. Entonces cuando llegue nuevamente a 20 segundos, aquí lo vemos, 20 segundos, T127 se va a activar. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Entonces en las siguientes líneas le digo que cuando se active T0, la salida Y20 se va a activar. Y cuando se active T200, la salida Y22 se va a activar. Cuando llegue T127, la salida Y24 se va a activar. O sea, en otras palabras, las salidas se van a activar exactamente al mismo tiempo. Se activan al mismo tiempo. Entonces, oh perdón, se me olvidó decirte. En mi caja de prácticas estoy utilizando Y20 para poner un LID. Y22 es otro LID y Y24 es otro LID. Entonces ahorita te voy a mostrar eso. Entonces es lo que estoy diciendo aquí en estas primeras líneas. Y entonces ese trabaja cuando se activa T0, ese se activa. La salida se activa. Ahora, para si tú te quieres referir a cuál es el valor actual de T0. Por ejemplo, T0 empieza a contar del 1 al 200. Pero si tú quieres saber cuál es el valor actual, utilizas el mismo valor. Entonces aquí lo estoy demostrando aquí en la de Network 5. Cuando yo activo M0, va a checar cuál es el valor de T0 y lo va a comparar. Si es 50, se activa. Entonces, como puedes ver, aquí estamos utilizando el mismo valor aquí, T0. T0, pero ahora lo estamos utilizando dentro de una función que básicamente está haciendo referencia, no cuando está activado, sino está haciendo referencia a cuál es el valor actual. Entonces utiliza exactamente el mismo valor. Hay otros programas, por ejemplo, si vas a programar los Allen Bratley, los Micrologic, ellos el valor actual del timer lo utilizan en otra dirección. El valor cuando se activa también está en otra dirección y tú haces referencia a esa dirección. Pero IASP las coloca, utiliza la misma dirección. Dependiendo de la instrucción que estás utilizando, va a ser lo que va a agarrar el valor o va a agarrar cuando está activado. Entonces aquí en esta cadena le estoy diciendo si T0 llega a 50, se activa la salida Y27. Y27, recuerda, es un LD. Cuando llega a 100, se activa Y25. Cuando llega a 150, el siguiente LD, ese es 200. Cuando es igual a 200, se activa Y21. Entonces básicamente lo que va a hacer va a ser una cadena. Cuando llega a 50, se prende un LD. Llega a 100, se prende otro. Llega a 150, se prende otro. Y 200, se prende otro. Entonces ahorita lo vas a ver en acción. También voy a hacer un... Puse un Function Block, pero te lo voy a explicar más al rato. En la parte de mera abajo simplemente puse un botón X26. Y le digo cuando presione ese botón, va a reiniciar todos los timers. Y va a prender el botón. Tiene también un LD. Entonces le digo que prende el LD cuando se active el botón. Entonces eso es lo que hace. Lo único que hace es reiniciar los timers de vuelta a cero. Entonces pongo la cámara. Y aquí ya tengo la cámara corriendo. Entonces aquí puedes ver las salidas. Y20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Entonces en mi PLC yo tengo un módulo de expansión. Entonces cuando pongo ese módulo de expansión, me empieza a dar salidas de Y20 a Y27. Entonces por eso estoy utilizando 20. Entonces si no tienes módulo de expansión y quieres utilizar las salidas que trae tu PLC, entonces empezarías contando de cero en adelante. Pero en este caso yo estoy utilizando salidas con el módulo de expansión. Por eso estoy utilizando 20 en adelante. Y voy a poner, ya sub, bajé el programa al PLC. Ya lo puse en Run. Le voy a dar Stop. Y voy a empezar. Entonces ahorita están todas las salidas apagadas. Entonces ahorita ya lo tengo online. Aquí en la parte de arriba. Voy a empezar a darle Run. Entonces, y empiezo a estar contando. Entonces como puedes ver aquí estamos contando. T0 tiene un valor de 70 pulsos. Estamos hablando de 15 segundos ahorita. Y si te fijas, esos son de 100 milisegundos, 10 milisegundos y 1 milisegundo. Entonces los dos terminan exactamente al mismo tiempo. Entonces cuando esto pasa, la salida es 20. ¿Qué es esta? La 20, 22 y 24 se activan. Entonces voy a revisar. ¿Ok? Entonces cuando llegue otra vez de vuelta. Entonces si ves, todos van exactamente al mismo tiempo. Y se van a activar al mismo tiempo. Ahora voy a activar M es 0. Entonces voy a revisarlo. Entonces aquí estamos diciendo que cuando T0 sea mayor de 50, se activa el primer foco. Después, cuando sea mayor de 100, se activa el segundo. Y cuando sea mayor de 150, se activa el tercero. Y cuando sea igual a 200, se activa este. Y eso es cuando ya llegaron al tercero, llegó al su límite, cumplió el límite que le habíamos puesto, se activa. Entonces así es como trabaja. Ahora, te voy a mostrar cómo poner esto, pero ya dentro de un Function Block. Entonces yo lo que hice fue, me fui aquí a Function Block, le puse nuevo, puse el nombre de mi Function Block, el tipo de programación, que es programación de escalera, y ya le di OK. Entonces cuando haces esto, te abrí, aquí te abrí este Function Block. Y aquí empiezas a escribir tu programa. Ahora, Function Blocks, voy a ir aquí atrás. Entonces ese es el Function Block que yo creé. Entonces el Function Block, tú le puedes decir cuáles son los parámetros de entrada. Por ejemplo, yo aquí le estoy introduciendo T0. Y T0, en mi Function Block, hay un bit de entrada, o sea, un parámetro de entrada, y ese parámetro de entrada le puse que se llame Timer. Timer FB, Function Block. Entonces agarra el valor de T0 y hace los cálculos dentro del Function Block. Entonces cuando se activa M1, se activa este Function Block. Entonces vamos a darle doble clic para ver qué hay dentro del Function Block. Dentro del Function Block, tenemos que nuevamente M1072, que cuando el PLC está activado, este contacto se activa. Entonces le digo que empiezo a trabajar, pero ahora ya no trabajo con T0. Ahora trabajo con el valor Timer FFB. Y empiezo a hacer los mismos cálculos que hice en el otro programa, pero con ese Identifier, ese valor. Timer FB. Entonces cuando tú vas a, en el Function Block, cuando tú vas a introducir un valor, tienes que declararlo. Entonces en la parte de aquí arriba, aquí es donde tú declaras los valores. Entonces le voy a dar doble clic. Entonces tienes que irte aquí a Function Blocks. Le das doble clic. Entonces ese es el Identifier. Aquí tú pones el valor que tú quieras. Estamos hablando para este Function Block. Le pones el nombre que tú quieras. Le pones la dirección donde quieres almacenar este valor. Yo lo que hago es que lo dejo en blanco. Cuando tú lo dejas en blanco, ISPsoft va a asignar un valor de memoria. Entonces solito le asigna el valor. Entonces busca cuál es un valor disponible que hay y lo utiliza. El tipo yo le puse que es Timer. Porque voy a estar trabajando con Timers. Y es esto. Y luego le pones Class. Le pones, yo le puse Input. Variable Input. También hay Variable Output y Variable Inout. Entonces este es una Variable Input. Es todo lo que hice. Entonces cuando haces eso, ya cuando tú utilizas tu Function Block, te va a aparecer el nombre de la variable. Y como es un Input, va a estar de este lado izquierdo. Entonces agarra el valor de T0 y ya utiliza ese valor de T0 para lo utilizar dentro de Timer FB. Entonces se equivale a T0. Y empieza a hacer los cálculos. Y básicamente hace lo mismo que hicimos ahorita hace rato con la barrita de LD. Se empieza a aprender primero en 50, el segundo en 100, 150 y 200. Y vamos a verlo en acción. Voy a irme a Online. Ok. Online. Voy a poner la cámara. Voy a hacer Reset. Light Bar. Lo voy a desactivar. Y voy a activar el Function Block. Está haciendo exactamente lo mismo que hacía acá arriba. Pero ahora está trabajando dentro del Function Block. Ok. Está haciendo lo mismo. Entonces si quieres ver qué es lo que está pasando dentro del Function Block. Voy a darle Reset. Aquí puedes ver. Entonces Timer FB. Empieza a contar cuando ya es 50. Se activa y así se va pasando. Pero si te fijas cuando pones tu mouse arriba de Timer FB. Dice que la dirección es Device. Es el T1. Entonces ISP solito vio que T1 no había sido utilizado. Entonces utiliza T1 para almacenar el valor. Y eso se le da a que puedes utilizar tu Function Block en varias ocasiones. Entonces si utilizas el Function Block varias veces. Entonces cada Function Block va a tener un valor de Timer diferente. Puede ser T1. Después si lo utilizas otra vez. El programa solito va a utilizar T2. Y T3. Entonces así se evita de que utilices el mismo valor. Que dos Function Blocks estén utilizando la misma variable. Y pueda haber confusión. Y al menos que tú quieras especificar que tiene que ser la misma. Entonces ahí si le pones la dirección exacta que tú quieres. Pero si quieres que ISP busque. Te ponga T1 sin el valor automáticamente. Simplemente lo dejas en blanco. Y lo pone en auto automáticamente. Entonces así es como trabajan los Timers. Si tienes alguna pregunta. Puedes dejarla en la descripción. En los comentarios de abajo. Y si conoces a alguien que también le interese. Los procesadores. Especialmente Marca Delta. Puedes compartir este video con ellos. Gracias por ver. Y nos vemos para la siguiente. Música 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 Música